Feliz miércoles, ahorita vamos a entrar aquí, ya la oficina está abierta Miren, muchas veces ayudar a las personas no es dándoles dinero Muchas veces con una asesoría Aquí esta oficina para eso la abrí, para que haya asesoría Y muchas gracias a nuestro compa Felipe que se vino desde California a ayudarnos a dar asesoría Aquí está el número aquí abajo, márquenle si necesitan algo de asesoría en construcción La unión hace la fuerza, muchas personas esperan hasta construir algo bien grande Porque muchos amigos me decían, primo yo le ayudo Tengo amigos, no los quiero quemar, pero arquitectos e ingenieros No, si primo yo le ayudo, pero no primo ahí no, construye algo grande, construye esto Muchas veces no tenemos el varo, yo quisiera hacer un edificiote grandísimo y ayudarles Pero no hasta el varo, pero lo importante es que hagas lo que puedas con lo que tienes Y ahorita pues tenemos esta oficinita, vamos a ver para adentro, a ver que están haciendo Porque ya está activa, márquenle cualquier asesoría que necesiten Acuérdense, diseños, va a empezar con diseños de casas custom Y tenemos también a ingenieros que nos van a ayudar con la fundación Pero todo se empieza con el diseño, primero el diseño A ver, vamos a ver que están haciendo Y entramos a la oficina Aquí está nuestro camarada Felipe A ver jefe, ¿qué están haciendo jefe? Ay, disculpe que nos interrumpa Ya está con lo de la casa de Salo Nada más que tenía una cita aquí con Francisco porque quería saber si él me podía hacer este ingreso De custom, va a ser un cristal de media pulgada Va a ser templado Lleva un fijo, un fijo y una puerta central Así es como va el diseño Son unas ventanotas grandes Jefe, usted puede hacer ventanotas grandes Sí, 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 trabajamos en eso Sí Ok, racita, esto es lo que les digo racita Miren, él ya diseñó esta casa Vamos a empezar a construirla Usted jefe nos va a ayudar con lo que viene siendo ¿Qué es lo que sabe hacer usted jefe? Eso precisamente El vidrio Showers, ventanas Lo que tenga que ver con residencial y comercial Sí, porque esas ventanas que usted le va a ayudar acá al compacer Acá el compadiseñador que diseñó unas méndigas ventanotas gigantes Así es Que no se pueden conseguir en Home Depot No, esto no Entonces personas como él son las que lo hacen Sí, exactamente, son los contactos Porque no las puedes encontrar en Home Depot Desgraciadamente en este proyecto no Jefe, como que ya nos va a dar garantía jefe Que el vidrio va a quedar ahí bien Claro que sí Contactos Los contactos es la diferencia Exactamente Usted puede hacer un curso jefe de hacer casas custom Ajá Pero si las personas están en otros estados, están en otros lugares ¿Quién se las va a hacer? Entonces los contactos son los menos buenos Sí, los que se dedican al trabajo Que eso es lo primero Como ayer estuvimos con MT Este, hoy ya estamos aquí con Francisco Y pues estamos armando todo antes de empezar Los contactos es lo más importante 50% planeación Sí, y lo demás es acción para una construcción ¿Qué más va a hacer jefe? No, lo primero que estamos armando ahorita es hacer el estimado Y después de esto tenemos que armar los permisos para esta casa Racita, otra cosa que se me olvidó decirles Esta oficinita que estamos armando Muchas personas esperan hasta que Porque yo, jefe, le tengo que agradecer jefe Porque ha habido otras personas que tienen conocimiento Y tienen el tiempo para ayudar Y me dicen, no primo, pues pon una oficina cerca de la ciudad Pon una oficina acá, más grande Y este compa dice, ¿sabes qué primo? Yo me voy desde California Y yo les ayudo a mi racita Así es que no solo te vamos a poder ayudar a sacar tus permisos O tus diseños También te vamos a poder dar asesoría Jefe, su número de teléfono Ahora sí, jefe, para que la racita Que tenga preguntas, le marque Pero téngale paciencia Porque él viene de California Donde todo es un poquito más difícil Aquí en Texas es un poquito más fácil Ayer ya fue a sacar un permiso, jefe Sí, el día de hoy vamos a ir a otro O no, 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 no Pongo el número aquí abajo Pongo el número aquí abajo Cuéntanos ahí, jefe Ayer, miren, es que lo que pasa es que yo tengo un amigo Que quiere sacar un séptico Y ya fue el diseñador Hizo el diseño Ya metieron los planos al condado de Travis Y se está tomando mucho tiempo Entonces por eso esta oficinita es esencial Porque el arquitecto Felipe Tiene que ayudarnos Y ayer se fue a ver eso del permiso Jefe, ¿qué descubrió ayer? Creo que la verdad es que Pues cierran a las dos Cierran a las dos Vamos a tener que ir ahorita Después de terminar con Francisco Recita, pues ese es el punto Recita, ayudarnos Entre nosotros Muchas personas esperan hasta crear una oficinota grandota Y que ayudarles Luego las hacen asociaciones Y luego el gobierno les da dinero No, no, aquí no estamos por eso Recita, aquí no queremos Nosotros los hispanos no queremos nada gratis Todo nos lo ganamos trabajando Y aquí en esta oficinita No, no, no es la gran cosa Aparte Pero va a haber asesoría gratis Así es de que Ya está el número de teléfono Márquenle con sus preguntas que tengan Aunque estés en otro estado Todos estamos aprendiendo Nunca nadie sabe todo Pero esto lo estoy haciendo, recita Nosotros ya aquí la unimos Con nuestros amigos Ustedes, donde quiera que estén Únanse también Que estás en Alabama Que estás en Oklahoma Y estás en Nueva York Que estás donde estés La unión hace la fuerza, recita Cero en Vida Únanse Únanse Cero en Vida Estamos aquí para apoyarnos, raza Mira, primo Sí, sí, sí Ahorita tengo un trabajo No sé si me quieran acompañar Para que vean cómo Se hace los El video costume Vamos, sacamos medidas Y nos llevamos aquí al diseñador Costume, primo Unos baños costume Vamos, ¿qué te hace? Vamos, vamos Vamos Unos baños Gracias.